Bienvenidos una semana más al calor del braserillo en Teletoledo. La gente está en la calle. El síntoma del hartazgo de diversos sectores de la sociedad española se reflejó el pasado fin de semana para protestar sobre temas que ya hemos tratado y analizado en este programa. Miles de personas manifestándose por unas pensiones dignas en toda España, también en Toledo, en Talavera, en Castilla-La Mancha, en Huelva a favor de la prisión permanente revisable y en Cataluña a favor de la unidad de España y en contra de la independencia de esa región. Y en Madrid, la semana pasada disturbios por parte de inmigrantes senegaleses tras el fallecimiento, según la policía, el Ayuntamiento de Madrid y las autoridades sanitarias por un paro cardíaco de Mambé Mallé, un senegalés que intentaba ganarse la vida en Madrid hace 13 años como mantero vendiendo productos no legales. Ese incidente, que ha tenido varias versiones, ha desatado la furia en el barrio madrileño de Lavapiés abriendo el debate que hoy trataremos aquí sobre la presencia y la migración en nuestro país, a nuestro país de un gran número de hombres y mujeres. Pero hoy pondremos sobre la mesa dos asuntos de importante calado provincial y que incumben y mucho a las dos grandes ciudades de la provincia de Toledo, nuestra capital y Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica. Las dos han sido protagonistas del debate político tanto en las cortes regionales como en el Senado español. Talavera porque hasta el Senado llegaban sus reivindicaciones sobre las actuaciones que se debían de acometer en materia de infraestructuras. Han sido varios los agentes sociales, empresariales, a través de FEDETO, sindicatos y los propios partidos políticos que suscribían un pacto, un acuerdo, una moción para llevarla al Senado y que tras su aprobación diera un impulso positivo por parte del Ministerio de Fomento tanto a la línea AVE que pasaría por Talavera, a un tren digno que no sea noticia precisamente por ser una infraestructura indigna para estos tiempos y a la posible futura implantación de una plataforma logística en la ciudad. Moción que no fue aprobada por los votos en contra en el Senado del Partido Popular. Y el otro caso es el que se viene denunciando hace ya mucho tiempo en la ciudad de Toledo, desde hace muchos años y que tuvo protagonismo y polémica en las cortes regionales el pasado jueves y que por mayoría de la Cámara Regional aprobaba una resolución para instar al gobierno regional al sellado y retirado de residuos de amianto comenzando por los ubicados junto a la zona que conocemos como el Polígono de Toledo y que como digo durante años ha sido el foco de protesta de los vecinos totalmente en contra de la presencia de estos residuos. La parte de la polémica vino protagonizada por una tertuliana de este programa y diputada del Partido Popular y concejala del Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, que pedía realizar un estudio epidemiológico para conocer si esos residuos son un grave problema de salud que se rechazó en la votación. Antes de analizarlo, les presento a los invitados a este braserillo de hoy martes, Antonio González Jerez, compañero del diario ABC. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Francisca Bravo es la primera vez que coincidimos, ella es redactora del diario .es, su versión en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Francisca. Buenas noches. Está con nosotros también Pilar Barroso, por primera vez en esta tertulia, por lo menos conmigo. Representa a Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Está también acompañándonos en esta noche Tomás Sánchez Urán, representa al Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Claudia Alonso, protagonista de esta noticia con la que hoy vamos a iniciar. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y también se estrena como tertuliana Genoveva Bueno, representando a Podemos. Buenas noches. Y es un placer inmenso, ¿verdad, Antonio? Tomás está rodeado de señoras, de damas, de chicas, de señoritas, de tertulianas, de políticas, de periodistas, de mujeres. Sí, porque la semana pasada no recuerdo que hubiera ninguna. Pues no. Todo se compensa. Comenzamos y comenzamos con este asunto. Vamos a comenzar con este asunto protagonista del Pleno Regional de la pasada semana, que no estuvo exento de la tensión política acostumbrada entre Partido Socialista, Obrero Español, Podemos y Partido Popular en las Cortes Regionales, los tres partidos con representación en las Cortes y que tuvo una intervención muy contundente protagonizada por la diputada esta noche aquí con nosotros, señor Braserillo, concejal del Ayuntamiento de Toredo y, como decía, también tertuliana de este programa Claudia Alonso. Una secuencia, un vídeo que vamos a ver a continuación en estos términos. Madre, y además le digo otra cosa, yo nací en el polígono. A mucha honra nací en el polígono. Fíjese, yo nací en el polígono un poco después de que sus compañeros de gobierno tirasen allí las toneladas de amianto. Pero le voy a decir otra cosa más grave. Y es que no solamente soy vecina de Toledo, madre y nacida en el polígono, sino que además soy un familiar directo de un extrabajador divertuvo afectado por cáncer. Así que haga el favor de lavarse la boca cuando habla de ciertas cosas. Para que luego después den lecciones. Cierta prudencia y cierta moderación. Porque yo no tengo a un consejero que sale a decir que el amianto no es peligroso para la salud. No lo tengo. Porque además yo no tengo un consejero y yo no formo parte de un gobierno que dijo en el año 2010, y fíjese esto, a lo mejor también le interesa al señor Llorente, porque son sus confluencias. Los miembros de Izquierda Unida en aquel entonces dijeron que los últimos análisis confirman que el amianto del polígono no tiene riesgo para la salud. En base a un informe firmado en el 2010 por el delegado provincial de Toledo, que casualidad que ahora mismo no está en esta sala, pero que seguro que entrará en un momento. Y por supuesto yo no pertenezco a un partido cuya alcaldesa de la ciudad de Toledo, de la capital de Castilla-La Mancha, dice que el amianto no es peligroso para la salud. Pero claro, si no es peligroso para la salud, díganme ustedes. ¿Por qué el señor Guijarro cuando bajó a verlo se puso mascarilla? ¿Usted va a por Alcázar, señora Bengózar, con mascarilla? Esa es la polémica. Es ese momento que se vivía el pasado jueves, Claudia Alonso, supongo que te ratificas en todo lo que comentaste. Y este es un tema no nuevo, ¿verdad?, en la ciudad de Toledo. No, no es nuevo. No es nuevo ni en la ciudad de Toledo ni desde luego en esta legislatura en la cual hemos tenido, yo lo decía también en la intervención, hasta tres debates generales, yo creo que ha habido más de diez preguntas, por mi parte de la gran mayoría, creo que alguno también hubo de parte de otro grupo. En total han sido ocho resoluciones las que se han firmado, o sea, las que se han aprobado. Seis resoluciones aprobadas, tres de Podemos, tres del PP y aquí seguimos absolutamente igual. ¿Y crees que va a seguir igual la cosa? Yo lo dije el otro día. Yo creo que si es verdad la voluntad que tiene el gobierno, que es quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que empezar a actuar de una vez por todas, a la vista de los informes, a la vista del informe de Fiscalía, que por eso precisamente en esta legislatura se ha recrudecido tanto el debate en estos términos, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Medio Ambiente, que determinó que el amianto que estaba allí, bueno, yo creo que estaban viendo las imágenes, eso no podía consentirse de ninguna manera. Yo espero que sea la última vez que lleguemos al pleno esta cuestión y que efectivamente se hagan caso del mandato de las Cortes, el Gobierno, que es quien gobierna, y bueno, pues los diputados que sostienen al Gobierno también lo exijan. Tomás Sánchez, desde el PSOE, ustedes, en boca del consejero de Sanidad, don Jesús Fernández Sanz, este había afirmado que no había mesotediomas diagnosticados, es decir, una epidemiología concreta en el polígono de Toledo, a la vez que aseguraba también defender los intereses sobre la salud de los castellanobanchegos, afeando también al Partido Popular que ellos no hayan hecho desde hace mucho tiempo lo que ahora mismo está comentando también Claudia Alonso. Así es, esos casos yo creo que, además, el consejero lo demostró claramente, y yo creo que Claudia Alonso en este caso también conoce y tiene que conocer seguramente que sin afear un poco el trabajo también de tanto de la empresa que está realizando los trabajos, que se están realizando trabajos en concreto en dos focos identificados por un informe realizado por la empresa en Grisa, en este caso con un plan de trabajo específico, también conocerá que el grupo de trabajo por parte del ayuntamiento en el cual la semana pasada se reunió, conocerá los avances de ese grupo de trabajo y conocerá también los avances de los estados de trabajo para sellar esos vertidos. Como bien sabe y bien aparecía en el vídeo Claudia, en este caso, y conocedora de la ciudad de Toledo y conocedora también del barrio El Polígono, como muchos de los que estamos aquí, sabemos que esos vertidos corresponden principalmente a nueve focos, si no recuerdo mal, o nueve sitios donde están ubicados, que ya se han realizado o se han fijado en este caso en un primer momento esa fijación de los terrenos donde se van a realizar esos sellados. Y luego, por otra parte, hay una labor de vigilancia de actuación por parte del sellado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por parte del ayuntamiento. La semana pasada se puso en conocimiento por parte de la concejal de Obras Públicas, en este caso del ayuntamiento, y por el jefe de adjunto del medioambiente del ayuntamiento, tanto a las asociaciones de vecinos como, en este caso también, a los grupos políticos del propio ayuntamiento y que tienen representación municipal del trabajo del sellado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que queda o qué es lo que hay que hacer? Sí que es cierto que hay unos restos de focos donde están ubicados, que hay un retraso por parte, en este caso, de la decisión de intervenir por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto que los propietarios de las parcelas no han recurrido, en este caso, a la decisión por parte de la Junta de intervenir los terrenos. Vamos a escuchar a todo el mundo, aunque, Claudia, hoy eres protagonista y creo que, en este caso, vas a tener cierto protagonismo, pero también lo tuvo Podemos, representado en las Cortes Regionales, porque, precisamente, la diputada popular comentaba Genoveva, el compañero de tu partido, que son sus confluencias, las confluencias de Podemos, se lo decía a Llorente, concretamente el diputado Llorente, los miembros de izquierda de entonces, que dijeron que los últimos análisis confirmaban que el amianto no tenía riesgo para la salud. ¿O seguís afirmando y avanzando en esa idea? El tema, como bien se ha explicado aquí anteriormente, lo han explicado los compañeros, es un... el problema del amianto en Toledo viene de largo, viene de muy lejos y viene de muchos años. Viene de años en el que ha gobernado diferentes partidos, ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, y el problema ha continuado. Los vertidos han seguido y todo ha seguido igual. Nosotros hemos pedido en los presupuestos, hemos hecho enmiendas a los presupuestos para que esto se solucione, para llegar a una solución real. Hechos concretos. Hechos concretos, y es que porque a día de hoy nadie, yo creo, de los que estamos aquí, yo por lo menos no soy técnico, no soy técnico ni sé cómo hay que manejar esos residuos. De hecho, quien lo tiene que hacer son las empresas especializadas, la gente que está especializada en la retirada o en el sellado, que es a lo que se ha acordado, siempre teniendo en cuenta los informes técnicos de cada... de las administraciones. Y aquí es donde toca hacer un trabajo de colaboración entre administraciones, porque es un problema de salud y es un problema de medio ambiente, eso está claro. Y lo que no se puede estar es... esto no se puede seguir pasando el tiempo, dejando pasar el tiempo para que empecemos con dimes y diretes de tú estabas, yo estaba... No, hay que llegar a un acuerdo, soluciones concretas, hechos concretos y actuar. Y si los técnicos de la administración competente deciden que hay que sellar o que hay que retirar, según su criterio técnico, será lo que haya que hacer. A ver, qué dicen los periodistas, empiezo por Antonio González Jerez, me decías, este es un caso... ¿De qué año? Informativo es lo que llamamos un clásico. Un bucle. Es un clásico de la información, desgraciadamente, en el que no se ha avanzado. Y entonces, claro, cuando se lleva tanto tiempo, yo diría, por lo menos un par de décadas informando del asunto, se crea una especie de incredulidad en la opinión pública, que yo creo que eso es lo preocupante. Yo creo que hay una coincidencia general en la necesidad de eliminar estos residuos porque se podrá determinar la peligrosidad mayor o menor, pero todos coinciden, que es una sustancia tóxica. También es cierto, como no se ha producido ningún caso que sepamos público de una persona afectada, parece que eso siempre puede llegar a mitigar, pero todos llegamos a la conclusión de que es necesario. Entonces, en este caso, la gente ya no cree otra cosa que hasta que no lo vea no lo creo, como se suele decir. Es un problema, primero, presupuestario. Tiene que haber un presupuesto público que permita retirar, primero sellar esas parcelas, esas nueve parcelas, y proceder a la retirada. También es cierto, como decía Tomás, que a veces se choca con la dificultad de la propiedad de esas parcelas que dificulten un recurso y, lógicamente, legalmente hay que atenderlo, ¿no? Pero es que ya no admite más debates, es que ya está todo debatido, está todo debatido. Entonces, la única novedad es la retirada efectiva. Entonces, ese día será, pues yo no sé, un día de júbilo, de fiesta, seguramente, pero la situación es esa. ¿Cómo será ese día, Francisca Bravo? El diario punto es. Bueno, yo creo que, especialmente para los vecinos del polígono, creo que será lo que dice Antonio, ¿no? Un día de júbilo, porque realmente lo que yo creo que aquí es lo más importante es que la preocupación de los vecinos es latente. Se han manifestado, bueno, la semana pasada presentaron un escrito ante el defensor del pueblo, me refiero, o sea, es una movilización constante, porque la gente claramente está preocupada, por lo que dice Antonio, es una sustancia claramente tóxica y ya creo que seguir con el dime y direte político de quién lo hizo, quién no lo hizo, creo que no soluciona la preocupación de vecinos que tienen hijos, que tienen familiares mayores y que viven muy cerca de una sustancia muy tóxica y también muy polémica, porque está por toda España, pero aquí está a cielo abierto, es decir, se trata de una sustancia que sabemos que se va esparciendo por el viento. Entonces, estas últimas semanas que ha habido tanta borrasca y tanto viento, pues creo que es necesario que ya llegue a un punto final. Bueno, la polémica aparecía cuando en una red social, en Twitter, tú misma, Claudia, el Partido Popular, bueno, leo textualmente, Claudia Alonso, que calificabas de vergonzosas y absurdas las declaraciones que antes hemos reflejado del consejero de Sanidad, y decías textualmente en un Twitter del pasado 15 de marzo, día del pleno, del debate, Page pone en riesgo la salud de los vecinos del barrio del polígono de Toledo al no solucionar el problema de amianto. A ver, es que se han dicho algunas cosas en la mesa... No, pero este es el Twitter del Partido Popular. Sí, 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 y no lo están solucionando. Por eso me gustaría decir algunas cosas que se han dicho ahora, y porque con este tema hay que ser... Sí, sí, viene al hilo. No hay debate, sí, sí, sí. Primero, efectivamente aquí el problema es lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo no es lo que coincide con la parte que está diciendo el gobierno, y de ahí el Twitter de que no se está solucionando en absoluto la cuestión del amianto. No hay nueve parcelas, hay nueve focos determinados, que son más de nueve parcelas, pero no hay nueve focos, hay muchos más. Incluso hay uno de los focos que no está determinado, que era en la parcela del barrio avanzado, donde iba a haber un barrio ecológico maravilloso, que eso sí que era un clásico en Toledo, ¿verdad? Antonio cuando iba a venir aquí yo a Nubet a hacer un megabarrio. Eso una. Dos, los técnicos ya han hablado, ya han hablado y ya han determinado qué fases y qué manera y cómo hay que eliminarlo. Y lo que se está haciendo no es lo que han dicho los técnicos. Lo que se está haciendo es tapar unas parcelas en las que precisamente el informe de Ingrisa decía que había que eliminarlo y de una manera determinada. En las Cortes, más cuestiones, en las Cortes se han llevado a cabo una serie de enmiendas a los presupuestos, sí, pero no se quiso por parte de Podemos que la enmienda se aumentara en la cuantía suficiente como para que al menos el núcleo principal que está más cerca de las viviendas se pudiera eliminar. Y luego otra cosa, otra cuestión que también se ha dicho aquí encima de la mesa, hay una de las cuestiones que me parece gravísima y que además es una incoherencia absoluta por parte del grupo que sostiene el gobierno, que es que en la resolución del otro día que Podemos votó en contra, votó en contra de hacer un estudio epidemiológico en los mismos términos en los que Podemos pretende llevar este tema al Congreso. O sea, en los mismos términos, aquí que somos los competentes lo han votado en contra. Y no es verdad, efectivamente, y ojalá Dios quiera que no haya ni un solo caso en Toledo de afectados no trabajadores de la empresa Ibertubo. Eso yo creo que... Pero también hay que tener una cosa muy clara y es que ya hay sentencias en otros municipios de España que no son el municipio con mayor acumulación de amianto en vertedro como nosotros. Pues disculpa, Pilar Barroso, tenías que intervenir, pero no, era una disculpa, pero es que tenía que dejarla que interveniera porque estaba pidiéndome paso porque han sido cuatro manifestaciones que, bueno, al final tampoco ha habido tanto debate porque todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que retirarlo. También hay que recordar que las tuberías de agua potable de toda España o de gran parte de los municipios españoles son de Uralita, para que lo entienda la gente, que tienen ese componente que es el amianto que debe desaparecer y que ya no se puede instalar por ley, ¿no? O sea, tenemos que tirar ya de PVC, de cobre en las instalaciones en los saneamientos municipales, ¿no? Pero eso habría que levantar España. Pilar Barroso, quiero tu colaboración desde Ciudadanos. Bueno, la opinión de Ciudadanos en este sentido va, yo creo, a poner hincapié precisamente en lo que comentaba Antonio, ¿no? Aquí es una cuestión presupuestaria. Claramente estamos hablando de, para poder desarrollar correctamente el tratamiento de estos residuos, pues podríamos estar hablando de entre 10 y 15 millones de euros con total facilidad. Hablaba Claudia de lo poco que está haciendo el PSOE, lo que pasa que tenemos que recordar, por desgracia, que efectivamente el Partido Popular también ha estado gobernando esta región. Por lo tanto, de una vez por todas y por el bien social de toda la ciudad, del polígono en particular, la propuesta no debería de salirse, digamos, precisamente de esa necesidad que los vecinos tienen de tener garantizada su salud máxima cuando se tiene efectivamente un conocimiento expreso, tácito, de que efectivamente esos materiales, pues son contaminantes. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicita un informe que imagino objetivo y ese informe lo que dictamina es que tiene un 0,01% de miligramos en aire y entienden y emiten un informe que dice que efectivamente ese aire no está ocasionando ese gravísimo problema, digamos, que habría que atajar de forma inminente, pues lo que efectivamente habría que hacer es una actuación inmediata. ¿Cuál es la actuación inmediata? El sellado. ¿Es lo que queremos? No, lo que queremos es la retirada. Pero estamos hablando de un porcentaje muy importante, de una partida presupuestaria muy importante que se iría exclusivamente para esto. Hagámoslo razonadamente, es decir, iniciemos con un calendario anual en el que durante cuatro o cinco años se pueda acometer una obra de estas características, que creo que es muy importante, y pongamos una solución de una vez por todas. Ni PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Ciudadanos. Es una cuestión de orden social. Por otro lado, desde Ciudadanos ya se instó, digamos, a través del concejal, de nuestro concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, de Esteban Paños, que una de las propuestas que hacía era, y que habían estudiado, era por qué no se hacían barreras naturales mientras tanto. Es decir, mientras que se estudia o no se estudia, van pasando los años y la realidad es que el aire efectivamente corre hacia el polígono, porque no hacen barreras naturales que impidan o que filtren, digamos. El aire, precisamente creo polémica en ese debate. Tomás, ¿quiere la palabra? Enseguida ha contestado también a Claudia Rosso. Yo creo que, antes que nada, también, aprovechando lo que decía Antonio, aprovechando también lo que dice Claudia, lo que está comentando Pilar, sí que es importante tener en cuenta una cosa, mandar dos mensajes. Uno, la inquietud del Gobierno regional con respecto a este problema y con respecto a la inquietud de los propios vecinos con respecto a la situación de alamiento, yo creo que es consecuente con el trabajo que se está realizando y el trabajo que, en este caso, conjuntamente con Podemos, han planificado en las Cortes. Segunda parte, en todos los casos, los resultados que están dándose están por debajo de los límites de detección. Todo eso también hay que decirlo. Es decir, los casos dentro de la técnica aplicada, porque hay una técnica aplicada y una normativa en la cual no hay una referencia medioambiental para la que nos podamos guiar. Una cosa son los residuos y otra cosa es las filtraciones, en este caso, las filtraciones en polvo en el ambiente o en el medioambiente que hay en el aire. En este caso, los trabajos que se están realizando están dirigidos a esos dos focos identificados por un informe realizado por esa misma empresa. Y hay un plan de trabajo en el cual se desarrolla una fijación de esos terrenos, como decía Pilar. Hay que cubrir esos huecos de fibrocimento, con, en este caso, aplicar una capa de sellado específico y después cubrir la zona con una capa de geotestil. Esos son el plan de trabajo que ha expuesto el propio ayuntamiento, que ha expuesto la Junta de Cuencias de Castilla-La Mancha y el plan que se ha puesto en trabajo la semana pasada mismamente, en la segunda reunión del grupo de trabajo. Es que yo tengo la sensación de que os han contado de qué va el tema, pero no... Con todo mi respeto y consideración, simplemente os lo han contado. A ver, la Junta no ha pedido que se hiciera un informe. El informe lo hizo el Ayuntamiento a instancias de los vecinos y a instancias del Pleno del Ayuntamiento, en el cual los cuatro grupos políticos acordamos esta cuestión. En el informe se hizo en base a los datos que da el Ayuntamiento y se obviaron algunas cuestiones que yo creo que son fundamentales, que dio precisamente la plataforma Mi Barrio Sin Amianto y que dieron los propios vecinos. El calendario que se ha propuesto en las Cortes y que se propuso, no el calendario físico o en un calendario con planificación de días y horas, sino la posibilidad de hacer un calendario y una programación para que se pudieran retirar de manera definitiva los residuos de Amianto en la ciudad de Toledo y en toda Castilla-La Mancha, porque hay otros lugares donde también hay verteros de Amianto en esta región. Fue una propuesta rechazada tanto por el Partido Socialista como el Partido Podemos, en su caso, en las Cortes. Y lo indignante y lo más triste, y por eso yo creo que, y lo digo de verdad, y yo creo que estamos teniendo un debate muy sereno y muy tranquilo porque este tema es muy serio, pero lo más indignante de todo y lo que más indigna a los vecinos es que siga habiendo gente que mantenga que este tema no es contaminante. Las mediciones que se han hecho son efectivamente, perdona, ya te dejo, son las mediciones que hay conforme a la normativa aplicable que es en espacios de trabajo cerrados, es decir, a trabajadores que solamente pueden estar X horas, con unas mascarillas, porque esa es la normativa existente en España. No se puede hacer conforme a otra. Lo que se está pidiendo por parte de la ciudadanía, lo que se están pidiendo por parte de los vecinos del polígono es que se mande a unos laboratorios en Estados Unidos que sí tienen esa normativa y que sí podrían valorar y sí tienen las pruebas necesarias para saber si el aire y esas fibras realmente son las que se dicen o no es así. Pero lo peor de todo es que seguimos teniendo una serie de grupos políticos que me están diciendo que el aire de Toledo es, bueno, y si eso es negar lo que yo creo que todos estamos de acuerdo que es que esta sustancia, por eso está prohibida, es amianto, es terriblemente perjudicial para la salud y que ya hay casos en otras partes de España en los que está causando efectos negativos. Tenemos que ir a publicidad y enseguida contestáis. Vamos a la pausa, más que pausa, a ver unos buenos comerciales, unos buenos mensajes, unos buenos anuncios publicitarios y enseguida abordamos este tema que, como ha dicho Claudia y en esto estamos todos de acuerdo, está implicada la ciudad de Toledo una parte muy importante con un populoso barrio muy conocido de la capital imperial que es el polígono y es un tema bastante delicado que hoy merecía también su tratamiento aquí, en el Braserillo. Análisis de fibras de amianto, el amianto, el sellado, los estudios es lo que precisa pero ya porque lleva mucho tiempo Toledo manteniendo una, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, han visto ustedes las imágenes, una escombrera genoveva de residuos que no deben estar ahí. Sí, es que vamos a hablar de hechos concretos, hechos concretos como el que dices, el amianto, los residuos, llevan años ahí, años en los que ha gobernado el PP, años en los que ha gobernado el PSOE, pero sobre todo ahora mismo el PP que es el que la señora Alonso que es la que está sacando este tema fuertemente en el pleno el otro día que la vimos, vehementemente, gracias. Sí que es cierto que muchas veces se necesita financiación y hay unas enmiendas a los presupuestos que el PP no ha apoyado. Entonces, con esas enmiendas a esos presupuestos se puede financiar las actuaciones en materia de recogida. Porque lo vuelvo a repetir, el PP ha estado gobernando y resulta que ahora, a un año de las elecciones, da la sensación de que es que tenemos algún motivo electoralista que no tenga que ver con lo que están pidiendo los vecinos y los ciudadanos de Toledo. Y hay que ser muy cautos con el tema. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en cuanto a enfermedades y en cuanto a peligrosidad. No hay que crear una alarma social que pueda ser innecesaria. Hay que actuar y hay que tomar una decisión y hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Pero hay que tener mucho cuidado con la alarma social. Yo, perdóname, pero creo que te han informado bastante mal. 30 segundos, por favor. 30 segundos. Esto no es el último año electoral. Llevamos con esto ya bastante tiempo. En segundo lugar, esto se pone porque lo firman las órdenes que dan los técnicos de medioambiente y, sobre todo, los delegados de medioambiente, que durante 30 años de gobierno del PSOE siempre han sido del PSOE. Y, en último lugar, quienes no han apoyado las enmiendas a que los presupuestos de la Junta tuvieran más cantidad para dedicarlo a esta cuestión fue Podemos, que fue quien votó que no a esas enmiendas del Partido Popular. Yo creo que, insisto, este tema es una de esas cuestiones típicas de las prioridades políticas. En dos aspectos. Por un lado, el sanitario. Como he surgido, todos coincidimos en la nocividad de estas sustancias. Pero, mientras no haya un caso, parece que se puede aparcar. Y, presupuestariamente, es lo mismo. Si Pilar antes calculaba entre 12 y 14 millones de euros, pues a lo mejor ese dinero lo destinamos a otra cuestión. Como es algo que, de momento, en fin, está ahí. Y es una cuestión únicamente de decisión política. Vamos, estoy convencido que si el gobierno regional quiere, realmente, eliminar esos residuos, vamos, los elimina. Pero, esos 12 millones de euros. Además, me llama la atención también que hay socios de gobierno, por ejemplo, de ayuntamiento, como ese Ganemos, que son muy beligerantes con esta cuestión y no consiguen tampoco nada. Me llama la atención siempre eso. Francisca. Sí, yo, bueno, vuelvo a lo que... Me parece que los ciudadanos, cuando ven el tema de que se apoyó una enmienda o no, toda la negociación que hay a nivel parlamentario y político, no creo que les importe hasta que no vean una solución real al problema. No creo que al ciudadano que vive en el polígono a menos de 500 metros de estos restos, le importe qué ocurre en la trastienda de las Cortes para llegar a sacar antes los presupuestos o no. Creo que, evidentemente, es voluntad política y que se están tomando, se están llevando a cabo avances que no se han llevado a cabo en las últimas décadas. Es que lleva mucho tiempo ahí y recién ahora se ve un avance que no es lo que quede todo el mundo, está claro. Pero, bueno, algo se está haciendo. Pues la sociedad. Bueno, la gente quiere ver el maquina. La gente quiere ver el maquina. La gente quiere ver el detalle. Es que, claro, es que tenemos un consejero que dice que esto no es peligroso para la salud, una alcaldesa que era en su día viceportavoz de Paje, hoy presidente, que decía que ese amianto tampoco era peligroso para la salud. Claro, es que la prioridad política la ha puesto encima de la mesa. Primero, ojo, los vecinos, la asociación y luego partidos políticos, que yo creo que estamos al menos dando la cara. Otros siguen manteniendo que esto no es peligroso. La asociación de vecinos del Tajo que ha denunciado, además, fechas atrás con varias imágenes, la presencia de amianto también en un arroyo cercano que se llama el arroyo Ramabujas y que contradice también a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo que nos gustaría es que desapareciera esa asociación llamada amianto. Viva resonamiento, evidentemente que no fuera necesaria. Si desaparece esa asociación no será necesaria, que es lo que creo que estamos todos de acuerdo. Vamos a hablar, si les parece. Bueno, si Tomás concluye ya con este tema, que espero no volverá a tratar. Esperemos. Recordábamos anteriormente con Antonio el origen del problema, a lo mejor, y con Claudia, y lo recordábamos porque conocemos a lo mejor Toledo de más de cerca. Yo creo que... Yo me quedo con el mensaje que acaba de comentar Francisca, que es que se está trabajando. Vamos a ver, se está trabajando, hay un grupo de trabajo que además está el Partido Popular también, es decir, y en este caso el gobierno regional no ha dado la espalda, en este caso un problema. No ha estado dando la espalda. Y eso ha sido para el parado del ayuntamiento. Ahora necesito intervenir, y yo te he permitido la intervención, entonces con todo respeto... Se está trabajando en dos focos identificados por ese informe de Ingrisa, de una empresa con un plan de trabajo específico. Se está trabajando sobre esos focos. Se han realizado detenciones, en este caso, con la técnica aplicada al momento, no en espacio abierto. Es decir, porque no existe una técnica aplicada al espacio abierto. Como tú bien sabes y comentabas anteriormente, y como bien decías, el Instituto Nacional de Seguridad y General de Trabajo sí que tiene mediciones relativas a la mayanto en espacios cerrados, puesto que es obligatorio de prevención de riesgos laborales. Y la empresa que en ese caso lo tuvo, que en este caso por eso también está prohibido el amianto, es por las causas de cáncer ligados a ese tratamiento de fibrocemento. Lo que sí es cierto es que no existe una normativa, y si es así, la quiero que me la pongas encima de la mesa, no existe una normativa de referencia que marque unos valores sobre los cuales podamos comparar lo beneficioso o permitido, en este caso, para el poder de comandar. Claro, no es nada. Pero en este caso estamos tergiversando la información porque no existe esa información. Tomás, ¿es un problema para la salud de los toledanos? Efectivamente. ¿Es un problema para la salud? Yo lo que pienso es que hay un plan de trabajo. Sabemos que hay dos focos identificados. ¿Es un problema de salud vivir al lado de residuos del amianto? El amianto es un problema para la salud. Sí, es un problema para la salud. Convivir con ello. La destrucción del amianto es un problema para la salud. Lo comentabas anteriormente. El año pasado, curiosamente, la deputación de Toledo, a través de una moción con Izquierda Unida y a favor de Ciudadanos, también, aprobó una moción el 24 de marzo del 2017 para eliminar las tuberías de fibrocimento, en este caso, con un plan de infraestructuras. Es decir, es un poco incoherente. Entonces, hay medidas, hay propuestas, hay presupuestos, y se está actuando. Vale, pero la Diputación de Toledo ha promovido eso, pero esto ya por ley, es una ley en todo el territorio nacional y en todos los países de Europa, de que, bueno, pues un material que todo el mundo conocemos, hay que levantar el país, y lo digo con doble sentido. Bueno, hay que levantar el país, decía, y lo digo con doble sentido. Concluimos ya con este tema, porque espero, como decía, que no volver a repetirlo, aunque me temo, no sé, me temo que la resolución está aprobada por parte de Podemos, de Partido Popular y de Partido Socialista. Pero que es la séptima que se aprueba. Vale, pero esperemos que una vez que la pruebe, los ciudadanos tengan una contestación, sobre todo los que vienen en el polígono de Toledo, una contestación directa también de los políticos a la hora de solucionar este problema, que afecta a mucha gente, y de uno y otro signo. La otra ciudad protagonista, también, la pasada semana, en el debate político, fue y es Talavera de la Reina, y es que todo pasa por los políticos, tanto lo del amianto como lo que voy a hablar ahora mismo, el tren, las pensiones, Antonio, ¿qué más? Lo de Cataluña, que hemos... Las mujeres, el tema de las mujeres, bueno, el día del padre de ayer, eso no pasa por los políticos, eso, afortunadamente. Bueno, protagonista también, la pasada semana en el debate político, fue y es Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica azotada, desde hace años, por una de las tasas de paro más preocupantes y sangrantes del país, con falta de inversión, como ocurre en otras zonas, como no ocurre en otras zonas, y también por la falta de infraestructuras, necesita entradas y vías de circunvalación inexistentes, como las que hay, por ejemplo, en Toledo y otras ciudades, y ha visto como vital el desarrollo de infraestructuras ferroviarias y la implantación de una plataforma logística, un puerto seco, por ser, Talavera, un punto geográfico, neurálgico, para el transporte de mercancías en el centro de España. Pues bien, no solo el PSOE rechaza, aquí hay para todos. El Partido Popular sorprendía la pasada semana, el miércoles, tras votar en contra en el Senado, una moción que exigía al gobierno de Mariano Rajoy inversiones en materia ferroviaria en la línea de trens a Talavera. El impulso del tren de alta velocidad de nuestra provincia, Pantoja-Talavera-Oropesa, sin hacer caso a lo que establecieron todos los agentes sociales al firmar antes un pacto social por el ferrocarril de la provincia de Toledo. El grupo parlamentario en el Senado presentaba ante la Comisión de Fomento esa moción, tomaban protagonismo las enmiendas, al día siguiente la senadora Carmen Riolobos anunciaba, que por cierto no estuvo presente la votación junto a los senadores toledanos, todo hay que decirlo, el PP, como decíamos en el Senado, anunciaba la presentación de otra moción similar, pero con otros matices al día siguiente. El momento de la votación en el Senado, que ha encendido la polémica y sobre todo a los ciudadanos de Talavera, es el que vamos a ver a continuación. Vamos con la moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para revertir la falta de calidad del servicio en diversas líneas ferroviares de la provincia de Toledo, así como la implantación de un puerto seco y una plataforma logística en Talavera de la Reina del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 9 votos a favor, 15 en contra y una extensión. Por lo tanto, queda rechazada. Incredulidad. Incredulidad es lo que les queda a ciudadanos de Talavera de la Reina tras este momento y más incredulidad todavía cuando al día siguiente el Partido Popular anunciaba presentar la misma moción con algunos matices. Tengo que empezar por usted, doña Claudia Alonso. Ahora me llaman doña Claudia. Es retórica. De todas formas, vuelvo a repetirle, es una posición que la gente no interpreta. ¿No comprende bien? No comprende. Yo, fíjate, cuando hablaba, es que a la gente no le importan las trasciendas de los debates y demás. Aquí yo creo que es lo que efectivamente ha pasado. Luego, cuando hablamos del tema de las comunicaciones, efectivamente, hay que explicar bien las cosas. Aquí, ¿qué sucedió en el Senado? Que se plantea una moción por parte del Partido Socialista. El Partido Popular presenta una serie de enmiendas para mejorar el texto, para acotar el texto, para que esto no sea un brindis al sol. El Partido Socialista no la aprueba y efectivamente se produce la votación que se ha producido. Eso no significa, y esto yo creo que tiene que quedar muy claro y le tiene que quedar muy claro a la gente de Talavera que no está ni para bromas, ni para demagogias, ni para brindis al sol. Eso no significa que por parte del Gobierno de España y que por parte del Partido Popular haya dejado de haber un apoyo expreso a Talavera que siempre ha habido. El apoyo es absoluto y sin ningún tipo de fisuras. De hecho, es más, el proyecto de la Plataforma Logística es un proyecto que está encima de la mesa del Ministerio, el proyecto de mejora de la red ferroviaria es una cuestión que está encima de la mesa del Ministerio y que tiene dotaciones presupuestarias. La posibilidad de que venga el AVE Madrid-Estémadura también tiene fecha ya para este tipo de cuestiones. Posibilidad. Bueno, pero estamos hablando de proyectos viables y proyectos realizables. Yo entiendo que cualquier persona que pueda ver las imágenes que han visto pueda sentirse ofendido y decir, bastante mal lo estamos pasando hasta la verana como para que encima ahora nos vengan este tipo de cosas. Pero una cuestión no quita a la otra por muy extraño que parezca y precisamente nosotros por eso lo que hemos hecho es presentar la misma moción, no, la moción mejorada con las enmiendas que consideramos necesarias. Porque cuando se aprueba una enmienda en cualquier órgano como este, como es un Senado, como es el Parlamento, como es, lo que no puede ser es que uno pida cierto tipo de cuestiones que luego no vayan a ser... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿La presentación de las enmiendas? Sí, porque se presentaron las enmiendas en el Senado se presenta la moción del PSOE se presentaron las enmiendas por parte del Partido Popular y el PSOE las rechazó. Podrían haber llegado a un acuerdo por cierto, ¿usted sabe por qué no estaban los tres senadores de la provincia de Toledo en esa votación? Entiendo. Señora Río Lobo, señor Tomas Burgos... Entiendo porque es una comisión en la que no formaba parte. Y señor Jesús un labrador. No formaba parte. Es una comisión. Si la defendió una senadora de fomento, no todos los senadores están en absolutamente todas las comisiones. Tomás Sánchez, parte socialista. Yo creo que cuando se produce un hecho como el que pasó la semana pasada es muy difícil el poder argumentar o el poder en este caso decir lo que pasó. Vamos a contar claramente lo que pasó. Lo que pasó es que en este caso el Partido Popular retiró su enmienda durante esa mañana. Lo que pasó es que el Partido Popular votó en contra de la propuesta que había hecho el Partido Socialista en defensa en este caso del tren por Talavera de la plataforma del pacto de Ferro Carril. Sindicatos, PSOE y PP. Del pacto social. Todos los ARC ciudadanos también. Votó eso fue lo que pasó. Tal fue lo que pasó que igual que la señora Alonso en este caso recordaba anteriormente en las cortes y tenía ese titular y se los ponía a los diferentes diputados yo quiero echeñar este titular del otro día de un periódico de aquí de Castilla Mancha. El PP retira su apoyo en el Senado al AVE por Talavera y al tren convencional en él en la provincia de Toledo. Esto es lo que pasó. Bueno, estos son los titulares más o menos similares. El hecho como tal el hecho como tal el hecho como tal déjale que termine por favor. El hecho como tal 23 de enero del año 2018 propuesta del Partido Socialista solicitando plataforma logística para Talavera Puerto Seco en Talavera y acometer las inversiones necesarias para la línea férrea en este caso que pasa no solamente por Talavera pasa también por Torpesa por Torrijos por Illescas llega a Extremadura y sale a Madrid. Perdón Tomás anoto algo más en la mesa es el cachondeo este del tren que se para que se rompe en verano que la gente va con la maleta es que esto lo vivo yo muy de cerca además lo vimos todos muy de cerca es por lo menos las mejoras de tener un tren digno es lo que piden los ciudadanos no solo los ciudadanos de Talavera sino todos los que usan el tren. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en que el Partido Popular retira la propuesta del pacto social en este caso con los agentes sociales sindicatos lo retira esa misma manera vota en contra de la moción presentada el 23 de enero del Partido Socialista y al día siguiente en un afán de intentar solventar todo enmienda la modificación el día 13 a las 11.50 con tres puntos similares hemos dicho similares no copiados a lo que dice el Partido Socialista al día siguiente ¿qué significa eso? significa que el Partido Popular en este caso ni ha defendido ese tren ni ha defendido el nudo logístico ni ha defendido a la ciudad Tomás me va a gustar escuchar tanto a Francisca como luego a Antonio como periodistas porque es que estos casos en mi enunciado he dicho que no solo el PSOE rechaza porque el PSOE ha rechazado el caso anterior el estudio epidemiológico sobre el tema es decir que el ciudadano luego lo ve también como una guerra partidista de a ver quién puede más o quién con perdón con perdón a ver quién la tiene más larga Genoveva representando a Podemos ¿cuál es su postura? lo que está claro lo que está claro es que lo que se firma en Castilla-La Mancha por la señora Río Lobos cuando llega a Madrid no se cumple eso para empezar yo creo que es un resumen bastante claro y conciso eso lo primero se firma un pacto un pacto social por el ferrocarril y se firma por como ya has dicho comisiones UGT los empresarios se montan en el tren se hacen las fotos se ponen las chapas todo el mundo no caiga gente en el tren y entonces luego resulta que llegamos al Senado y la señora Río Lobos se echa para atrás entonces no está defendiendo a Castilla-La Mancha no está defendiendo a Castilla-La Mancha por mucho que se intenten buscar argumentaciones para para hacer creer a los ciudadanos que es que bueno una enmienda igual que que el argumento de no es que a los ciudadanos no les interesa que es cierto lo que yo suscribo lo que decía la compañera del periódico a los ciudadanos no les interesa pero no les interesa en ninguno de los casos no les interesa lo que ven es que aquí lo que se dice en Castilla-La Mancha no se cumple en Madrid no se cumple en Madrid punto la señora Río Lobos dice una cosa en Castilla-La Mancha y cuando llega a Madrid se pliega a los destinos de Mariano Rajoy y el PP Nacional Pilar Barrozo Ciudadanos bueno para Ciudadanos yo creo que está muy claro esto es lo que podemos denominar como una nueva figura que es el postureo político y Claudia ha dado claro ejemplo de lo que ha pasado en el Senado a mí me parece vergonzoso que Talavera en este momento tenga que tragar saliva con este asunto Talavera no puede esperar y desde luego lo que no puede esperar es casi el 40% de población en paro y que no llevamos un año ni dos entre que se pelean y no se pelean que enmiendan y no enmiendan la situación real de los ciudadanos es que no hay alternativas de trabajo en Talavera y no las hay porque no se quieren hacer eso vamos es una obviedad y es una obviedad porque ante un caso como este o sea yo estaba convencida de que finalmente se iba a probar es que parece o sea es una cuestión recurrente también lo de la Talavera es una cuestión muy recurrente y ya es que huele a rancio la verdad o sea yo pensé tenía la fe absoluta de que se iba a probar y que finalmente no se haya probado imagino el sentimiento de rechazo absoluto a lo que ha sucedido Francisca es muy joven yo creo que no había nacido cuando yo trabajaba en una emisora de radio en Talavera de la Reina y alguien desde el Partido Socialista y alguien desde el Partido Popular y vueltas con el Partido Socialista y vueltas con el Partido Popular prometían un ave para Talavera de la Reina que iba a pasar de hecho además tanto el presidente el expresidente del gobierno Zapatero puso fecha 2010 pero anteriormente el señor Álvarez Casco compañero tuyo de partido pues compañero de tu partido un ministro de fomento en aquella época le dieron una medalla de oro en Talavera Francisca porque iba a traer a la vea Talavera todavía estamos ahí esperando en el andén como Penélope la canción de Serra los Talaveranos a ver si pasa el ave o mejor pasa a tanta velocidad que a lo mejor no lo hemos visto claro es que la promesa del ave yo creo que ahora mismo es completamente irrelevante en el sentido de que lo que importa ahora mismo lo que importa ahora mismo igual que la futura plataforma logística lo que importa ahora mismo es que la gente que coge el tren en Talavera o que se quiere bajar en Talavera pueda tener un tren en el que no tengan que bajarse y andar con la maleta en la mano o sea es que basta con consultar la hemeroteca y ver una cantidad de casos de avería 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 como se supone que una ciudad pero en todos los tramos efectivamente como se supone que una ciudad como Talavera que está perdiendo población a un ritmo realmente preocupante se aferre a algo como un proyecto de una ave cuando ahora mismo su tren normal por llamarlo de algún modo no funciona tampoco y en este caso el tema de que si se retira una enmienda o no que si el PSOE y el PP votan por algo o no es que sigue sin dar ninguna solución porque en este caso la enmienda la moción quiero decir era a favor de un tren de alta velocidad y plataforma logística y es que ahora mismo el problema sigue ahí independiente de si hay una ave en el futuro o no pero tiene que hablar Antonio por favor yo creo que como en este caso como en otros muchos hay una doble vertiente una vertiente de fondo y otra de forma yo creo que en el fondo todos los partidos están de acuerdo me consta y creo sinceramente que es así pero las formas también son importantes porque el final el desenlace momentáneo de este episodio ha sido frustrante hay que tener en cuenta que han sido meses y meses en ABC me pedí como os hemos informado de reuniones continuas de los sindicatos de la Federación Empresarial Toledana aquel famoso viaje en tren un sábado por la mañana a Madrid es decir que había una animidad total y absoluta en este proyecto con lo cual al final después de toda esta parafernalia por decir así también formal que se visualizaba en fotografías comunes los partidos políticos unidos los sindicatos las instituciones los empresarios y claro llega el momento de la verdad y ocurre este desenlace inesperado y dice pero bueno ¿qué ha pasado aquí? yo creo que eso también es un poco frustrante porque después de tanto tiempo demorar un poco más el asunto me parece una cosa un poco un poco banal porque además lo están todos están todos de acuerdo y además como decía Francisca perfectamente dentro de esa trilogía que hay el AVE la plataforma logística lo más inmediato es que un señor salga a Talavera y vaya a Madrid es un tiempo razonable pero vamos por orden pero vamos a ver acabáis de decir una cosa que tampoco cuela muy bien porque para tener una plataforma logística y un centro de mercancía necesitamos un ferrocarril que haya mercancía no van a ir con los 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 como en este caso para tener una plataforma logística necesitamos un ferrocarril de garantías igual que se necesita una serie de infraestructuras no voy a decir pero ya no se echa la culpa de Toledo porque de Talavera desde algunos partidos como el tuyo el Partido Popular se ha hecho la culpa de Toledo ahora en este caso no se puede echar la culpa de Toledo y los ciudadanos no tienen ni a quien echar las culpas pero permíteme una cosa es que no se puede quedar que eso es lo que iba con el tema del rigor no a lo que está diciendo nadie duda de la situación de cómo está el tren a Talavera es evidente de hecho precisamente por eso todos estamos pensando y todos decidimos que pero que lo que ha sucedido en el Senado ha sido la votación de una moción de una comisión de fomento sin embargo quienes ejecutan quienes ponen el dinero encima de la mesa es decir el gobierno gobierna el gobierno no ha dicho que no se vaya a hacer ha retirado en algún momento el apoyo habéis oído en algún momento a alguien del ministerio decir que no se vaya a poner encima de la mesa hemos oído en algún momento yo quiero decir una cosa yo creo que hay cuestión no es cuestión de indecentivo ir concluyendo por favor para repartirme los tiempos y lo he dicho al principio lo que no puede quedar en ningún caso encima de la mesa es que no existe una defensa de la ciudad de Talavera por parte del Partido Popular porque en los años en los que yo llevo por ejemplo en estas cortes yo lo que he visto han sido planes en apoyo a la ciudad de Talavera para empezar a hacer todo el tema de las expropiaciones Jomacho por ejemplo Extremadura con la suya que está adelantando las cuestiones para que se puedan poner en marcha y se puedan hacer ya las carreteras por parte de la Junta estudios todo ese tipo de cuestiones estudios y demás que por cierto el estudio que ha hecho la Junta lo ha hecho porque se lo ha dado el informe al ayuntamiento por parte de quienes están aquí responsables han votado y los partidos políticos que están aquí responsables han votado en contra cuando estamos hablando del apoyo de ministerios estamos hablando de los nuevos juzgados de la plataforma logística que puede ser una realidad porque está en los planes de fomento estamos hablando de la mejora de los regadillos estamos hablando de una serie de cuestiones que se han puesto encima de la mesa para mejorar lo posible la cuestión de Talavera y cosa que te agradezco no, no te agradezca es que es cuestión de que si hablamos de hechos Tomás yo un minuto por favor que no quiera publicidad un minuto hablaba Antonio tan urgente y creo que Claudio Alonso también lo conoce cuando hay una comisión y hay una votación en lo que decide la comisión y traslada al gobierno es una proposición en este caso para cometer inversiones necesarias el Partido Popular votó en contra el Partido Popular cuando ha tenido que dar la cara cuando ha tenido que dar la cara no han sido capaces de defender yo no te interrumpí déjame el audio por favor creo que estamos cuando el Partido Popular ha tenido que dar la cara a Porta Lavera defender ese plan estratégico Porta Lavera y ese pacto social no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho no ha aparecido no es mi jefe es mi secretario general presidente de la Junta se lo diré cuando la vea que no es tu jefe no es que es secretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha pues ese ha votado que no por favor no tenemos no tenemos secretario general le vuelvo a decir a usted el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes va a presentar una moción ¿qué va a hacer el Partido Popular? lo que hicimos cuando vino a las Cortes de Castilla-La Mancha no tengo que ir a publicidad porque si no el director me echa los perros así que después volvemos con el tren de Talavera que no sea una utopía aquí en el Braserillo hoy tratando dos temas muy cercanos Toledo-Talavera y luego también pues tan cercano como que los inmigrantes conviven con nosotros ellos llevan mucho tiempo también en España cada vez más y los sucesos de lavapiés los disturbios han abierto cierta brecha en también el debate político por cierto que esta misma mañana ya se decía y lo decían miembros de la policía que han presentado diversas querellas y diversas denuncias contra miembros de algún partido en la Comunidad de Madrid decían que no se puede decir cualquier cosa en los medios de comunicación porque también en el caso de lavapiés se ha alentado para crear esos disturbios y para crear cierta furia en un barrio muy tranquilo y céntrico como es lavapiés en Madrid de todo eso a la vuelta de la publicidad Talavera de la Reina hoy presente en el Braserillo tantas veces por la crisis galopante que hace lo que decía Pilar Barroso es un dato muy conocido de las cinco ciudades con más paro de España era la segunda ciudad de Castilla-La Mancha ahora ya es la cuarta todavía con un sangrante una sangrante brecha por utilizar esa palabra tan manida últimamente brecha salarial de gente que sobrevive y que bueno espera también el apoyo de las instituciones la votación la pasada semana en el Senado de todas las propuestas que presentaron tanto FEDETO sindicatos como Comisiones Obreras UGT Partido Socialista Podemos y el propio Partido Popular era un soplo de aire fresco de esperanza para todos los talaveranos que quieren en esas imágenes que están viendo ver que ese tren funcione que no se queme que no se rompa que no descarrile porque también descarrila Talavera ese es el ayuntamiento de una ciudad Talavera de la Reina la ciudad de la Cerámica que espera el consenso de los políticos que nos dirigen y a los que votan los talaveranos por ejemplo Genoveva bueno representante de Podemos para que precisamente lo que se firme en un pacto pues vaya que era lo que queríamos comentar también vaya al Senado y se vote a favor y se apueste se apueste por el desarrollo de una provincia por el desarrollo no solo de Talavera con el AVE sino de una provincia de todos los pueblos de alrededor de la provincia de Toledo que se están viendo abocados a un ferrocarril del siglo XIX prácticamente un ferrocarril que tiene las mayores averías los mayores retrasos que se dan desde agosto ha habido yo no sé cuántas incidencias en este ferrocarril un montón incontables o sea hay que apostar creemos que hay que apostar por un ferrocarril tradicional que vertebre el territorio no es solo el AVE-LAVE está muy bien y es un proyecto a largo plazo y es un proyecto tan a largo plazo que llevamos un montón de años pero también es necesario crear mejorar las infraestructuras del ferrocarril tradicional para que la gente se pueda mover para que ya que estamos en una región que tiene riesgo de despoblación no seamos nosotros no se sea responsable desde las instituciones de que esa despoblación sea aún mayor vamos a crear una red de tren que funcione por lo menos el tren convencional público un tren del siglo XXI que funcione Francisca Bravo compañera del diario.es tú has hablado con los trabajadores de Renfe en la estación de Talavera ha habido una serie de movilizaciones no recientemente como tal en este sentido los trabajadores se manifestaban diciendo que era realmente una situación lamentable y que incluso lo que es el conjunto del tren está siendo como tan menospreciado por llamarlo de alguna manera que llega a depender incluso de otras localidades que hacían manchegas y la estación está vacía y da una sensación de abandono absoluto a una población entera una población que digamos es una de las más importantes de la región es una ciudad importante dentro de no solo la provincia sino dentro de Castilla-La Mancha entonces este llamado que están haciendo desde parte de los trabajadores de los sindicatos todos los agentes sociales me da la sensación de que no se está escuchando o que se está diciendo es como sí, sí, muy bien pero realmente finalmente no se ven solicitudes concretas por ninguna parte el tren sigue teniendo unas deficiencias muy graves que finalmente son parecen o sea es un poco vergonzoso verlo en esa situación y independiente de que el PP haya votado en contra o se haya abstenido de una moción en el Senado eso es como una parte más de todo lo que está ocurriendo o sea es una partícula dentro de un cuadro muy grande de una cosa que no funciona me quedo con un dato que es lo que yo creo que hay que seguir transmitiendo a todos los talaveranos en presupuestos que por cierto si se aprueban los presupuestos a nivel general podrá venir van a venir partidas concretas que son las anunciadas por parte del ministro no estoy hablando de realidades tangibles que es que haya un plan que es que ha venido por parte del ministro que se además se anunció se ha presentado hechos entonces nos parece bien que vaya a venir en presupuestos generales del Estado partidas presupuestarias concretas precisamente para esta cuestión y yo Fernando de la Serna asegurado que en el verano de 2019 finalizarán los trabajos de vía tal en el corredor la pérdida absoluta aquí viene de cuando estuvo pero se contempla en los planes generales del Estado inversiones para el tren de la CERNA este tipo de cuestiones han sido aprobadas por el propio ministro en lo que se votaba vuelvo a decir y yo entiendo el hastío y vuelvo a entender y que se vuelve a votar otra vez porque el PP lo presenta entiendo perfectamente que un talaverano que haya visto esta noticia esté indigna y enfadada como es por ejemplo el caso de un talaverano lo entiendo perfectamente pero de ahí a que se diga que este proyecto se haya tirado a la basura es mentir y eso lo sabemos todos pero de la sensación de entonces cuando yo estoy diciendo oiga que los presupuestos van a venir partidas oiga que es que vamos a ver que es que es una realidad tangible oiga que es que no puede ser que es que hay algunos partidos que están hablando de que esta cuestión tiene que ser prioritaria pero que luego en casos como es aquí en Castilla-La Mancha llevemos partidas a los presupuestos para apoyar a Talavera y no se firmen una pregunta simplemente un titular Talavera queda en una situación muy delicada en sus aspiraciones de infraestructuras ferroviviales y de transporte ¿quién lo diría? tú imagínate eso es lo que quedó Talavera pero también el Partido Socialista vosotros habéis gobernado en Talavera de la Reina muchos años la última legislatura antes de Gonzalo Lago y de señor Jaime Ramos 12 años de José Francisco Rivas alcalde de Talavera de la Reina y efectivamente el puente ese ese magnífico homenaje a la nada que existe en Talavera de la Reina que esperemos que sirva para algo que sirva para algo por lo menos ahora mismo no sirve para que circulen muchos coches o solo muchas personas no era lo que necesitaba Talavera eso sí que te lo digo como Talavera necesitaba otras cosas también pero también gobernó el Partido Socialista en Castilla-La Mancha mucho tiempo pero también gobernó el Partido Socialista en España y también ha gobernado el Partido Popular y esto ya no les vale a los Talaveranos ya no les vale ya no saben a qué quedarse y a qué moneda jugar y te lo digo con las elecciones un hecho un hecho objetivo Jesús es que hay un pacto en el cual hay todas las fuerzas sociales y económicas empresariales los ciudadanos firman un pacto hay unas fotografías en las cuales aparece Carmen Río Lobos firmando en las mesas del Senado ahí hay un compromiso del Partido Popular efectivamente eso 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 yo creo que la respuesta a eso la tienen los ciudadanos no voten no voten sin contra la nuestra de lo que está diciendo Claudia a mí es que me llama la atención parece que al Partido Popular lo que le gustan son las carreras de obstáculos ahora entonces cuando nosotros llevemos la moción entonces el Partido Socialista nos va a votar oye habéis tenido la posibilidad de votarlo y no lo habéis votado y no lo votáis y no lo votáis sencillamente porque no apostáis por el oeste de esta región no habéis apostado en realidad por esta región durante muchos años perdona que te lo diga Claudia el Partido Popular ha castigado sí el Partido Popular ha castigado a esta región durante muchos años durante muchas décadas sí y a Talavera en particular en este momento España permíteme que hable que yo no te yo no te contestaba permíteme que hable el Partido Popular a nivel nacional debía de de una vez por todas mirar hacia el oeste de su nación que es Talavera entre otras y Extremadura y el eje Atlántico retomarlo desde Talavera mirando a Talavera como se ha mirado siempre o por lo menos siempre he creído que se debía de mirar y creo que el Partido Popular no lo está haciendo y desde luego cada una de las piedras que ponéis en el camino no llevan a eso no llevan a eso eso no es un proyecto el proyecto de la plataforma logística no te parece bien sí, sí, claro que me parece bien porque no lo habéis votado ¿por qué no lo habéis votado? que llevamos la plataforma pero bueno el debate me parece muy bien y me parece necesario pero yo solamente creo una cosa en el presupuesto como decía antes que el presupuesto pero vamos a ver cuánto o sea si soy muy fácil cuando venga el presupuesto y se aprueba yo espero que sí no sé cómo van las relaciones con el PNV parece ser últimamente mejor pero es que eso es lo único tangible porque el resto es palabra que está muy bien como digo es necesario hablar, dialogar, acercarnos llegar a acuerdos pero el presupuesto es el que manda y eso sí que no miente bueno y que se cumpla también porque hay partidas presupuestarias que no se ejecutan es más Antonio te voy a comentar en los datos estadísticos que tenía el Partido Socialista cuando presentó la moción para en este caso acometer inversiones ferroviarias a la línea actual no solamente para Talavera para Iyescas para Torrijos para Talavera para Oropesa eran 70 a día de hoy contabilizamos más de 300 incidencias eso es grave es que no estamos pidiendo una cosa no, estamos pidiendo inversiones urgentes racionales y rápidas y eso nadie ha negado la necesidad de esas urgencias nadie es que parece ser nadie las ha negado pero el Partido Popular si las negó el otro día votando en contra de una inversión directa con la línea ferroviaria a una moción podemos entrar en bucle 100 veces necesito acabar bueno, acaba acaba obviamente pero estamos en debate no pasa nada y complementando lo que decía en este caso Francisca sí que es cierto que los ciudadanos necesitan una explicación y necesitan una explicación con hechos claro y los hechos se dan la semana pasada y los hechos son que hay una propuesta para pedir al gobierno que reflejen presupuestos y el Partido Popular dice no, yo voto en contra es incoherente ¿tú crees que con esta iniciativa se solucionarían de manera mágica todos los problemas con que el propio hubiera votado que sí? que yo creo que es una cosa mucho más a fondo pero sí rápidamente claro pero rápidamente hay que acometer inversiones rápidas en infraestructuras no declara la de 2019 no, no eso lo tiene que hacer y esto está presentado desde 2016 es muy significativo que hablemos de presupuestos es el mismo es el mismo gracias es el mismo chantaje o es el mismo argumento de el señor Mariano Rajoy con las pensiones señores yo les subo las pensiones pero si me aprueban los presupuestos señores perdón que estoy hablando yo perdona disculpame que estoy hablando yo perdonen yo les llevo el AVE a Talavera o el tren mejoro las infraestructuras las infraestructuras del tren en Toledo si me firman los presupuestos hombre y entonces llego entonces perdón y entonces llego perdona llego al Senado y digo que no para qué para que me firmen esto cómo va a ver porque esto vamos a explicar perdona a ver cómo se lo explicas a los ciudadanos aquí la señora Río Lobos firma un acuerdo un pacto es lo que está más claro meridianamente claro firma un pacto está todo el mundo de acuerdo se hacen la foto se suben al tren se ponen las chapas llegamos a Madrid se acabó no hay bueno y si lo hay en los presupuestos si te los firmo no si te los firmo no no se escuchan no se escuchan estoy hablando yo perdona si perdona claudia te voy a dejar hablar yo os agradezco vehementemente con la misma vivencia que estáis defendiendo a mi ciudad los seis os lo agradezco públicamente porque me gustaría que hubiera habido aquí una representante del Partido Popular de Talavera porque curiosamente Talavera tiene tres grandes representantes en la política pero también está la consejera de Fomento que podía haber estado aquí la consejera de Fomento nacida en Talavera la Reina en el barrio de Patrocinio pero también podía haber estado tu compañero el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha José García Molina también me hubiera gustado que estuviera aquí y la señora Río Lobos porque los tres viven en Talavera los tres son de Talavera y son talaveranos pero hoy el presentador de Talaverano y permítanme a los telespectadores que también tenga mi parte opinable en esta deatulia no voy contra ti Claudia porque también te agradezco que vehementemente estés defendiendo a Talavera desde tu posición como lo hace Pilar Barroso Antonio Francisca Tomás o Genaueva lo que te quería decir públicamente pero me gustaría me hubiera gustado que hoy a lo mejor el debate hubiera sido con tres personalidades de la política que tienen mucho que ver podríais haber invitado aunque no os habéis querido pero sabe lo que ocurre que es que también en Talavera se pregunta y estas tres personas el vicepresidente de Castilla-La Mancha señor de Podemos la señora consejera de Fomento una senadora de verdad tampoco nos está sirviendo de algo la consejera del plan de garantía que todavía nos está sirviendo de algo los Talavera tú podíais haber efectivamente invitado muy bien y seguramente vengan y seguramente seguimos montados y seguramente te podrán explicar muchas cosas la primera pero tú también lo estás haciendo muy bien la primera cosa primero para que se puedan ejecutar obras de nuevas las nuevas contrataciones tienen que venir en presupuestos eso lo sabéis todos y lo sabemos todos y si lo queréis negar yo no lo he negado es que es querer dar una imagen de lo que se ha dicho en ningún momento es determinar para qué va el presupuesto es determinar para qué va el presupuesto y el gobierno tiene que afrontar con madurez y sensate hacia dónde va el dinero que Talavera no puede esperar totalmente de acuerdo por eso espero confío y sé que de vuestras palabras deduzco que vosotros apoyaréis un presupuesto en el cual Talavera será perjudicado pero mira que te gustan los restaurantes en blanco Claudia no, no, no os gustan mucho los restaurantes en blanco hay ciudadanos no va a firmar los restaurantes en blanco también, también Pilar también a mí me gusta lo que me gustaría a mí me gusta lo que me gusta también, también Pilar pero vamos a ver perdón 30 segundos cuando llegue el proyecto para terminar para cada uno está siendo muy complicado que me dejes como que los presupuestos cuando vengan este tipo de cuestiones los apoyaréis sin ningún problema porque si no lo que estáis haciendo efectivamente son los brindis al sol que pretendía hacer el Partido Socialista y también pediría la misma vemencia Jesús y el mismo cariño y la misma fuerza que tienen a nivel nacional en Castilla-La Mancha cada vez que ha venido cualquier cosa de Talavera a las cortes de Castilla-La Mancha todas estas personas que tú has mencionado y algunas más que también son de Talavera como por ejemplo también la consejera de Plan de Garantías y un montón de gente más que tenemos de Talavera encantados de tenerlos espero que también voten a favor Pilar Barroso 30 segundos terminamos me gustaría hoy montar venir un día a Toledo hacer el programa en tren pero creo que a lo mejor no llegaría ojalá y fuera posible pero creo que no llegaría por alguna avería ¿verdad Francisca? seguro bueno yo desde luego voy a apostar y apostaré siempre porque seamos sensatos era muy difícil llegar a un acuerdo entre sindicatos entre todos los sindicatos se llegó y yo creo que esto ha sido un tren que se ha perdido no se ha perdido no le hagáis eso no podéis ha hecho muy bien Claudia con recordarnos eso que ahora Ciudadanos también tiene mucho que ver en la política nacional no pero no solamente Ciudadanos aquí hay grandes partidos a nivel nacional todos los políticos que tenemos todos una representación muchas cosas pasan todo la vida pasa por la política Genoveva tren de Talavera para terminar yo es que lo vuelvo a repetir es que me parece me parece que es intentar justificar lo que no tiene justificación entonces y entonces si estás intentando justificar lo que no tiene justificación yo entiendo a la señora Alonso que diga vamos a es que ha habido tal y las enmiendas y el partido socialista presentado y van a ir en los presupuestos yo lo entiendo pero es que no lo siento pero no me lo creo porque si hay una señora que ha firmado junto con el resto de agentes sociales un pacto y luego llegamos al Estado y no se cumple es porque la prioridad presupuestaria de la que están hablando no va a ser mirar hacia esta región y Francisca y Antonio que no viven de espaldas a la ciudadanía ahora les voy a preguntar que se vayan pensando para terminar con este asunto digo que no viven de espaldas a la ciudadanía porque son los que construyen la opinión pública y luego la reflejan en sus medios Tomás Sánchez para concluir creo que Talavera necesita una explicación el partido popular sí que firmó un cheque en blanco parece ser con los agentes sociales en ese plan estratégico en ese pacto social y sí que en este caso ninguneó en este caso a los vecinos a los vecinos de Talavera y a los vecinos de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha el partido popular en este caso encabezado por Camen Río Lobos encabezado por María Dolores de Cospedal no han sido capaces ni defender ni el Tajo ni el tren ni el nudo logístico por Talavera Francisca yo creo que me gustaría que los políticos pensaran en la gente que no puede tomar un tren y tiene que estar realizando unos trayectos absolutamente ya larguísimos de Talavera a Madrid por ejemplo me gustaría que pensaran en las familias que los hijos que no tienen dinero para vivir en Madrid tienen que expresarse para ir a la universidad todos los días a Madrid que piensen en esa gente en la gente que se está sometiendo a una situación realmente que no es sostenible la gente que tiene que está pasando mucho tiempo encima porque no tiene mucho tiempo porque no tiene un tren digno en su ciudad pues ese es el análisis fideligno porque los políticos también se tienen que acordar del apianto ¿no? es que son dos temas de otras ciudades tan importantes tan queridas tan nuestras ¿no? lo que se plantea son cosas muy concretas en el tema de Talavera y lo más básico es primero que funciona el tren el tren que actualmente circula por esas que funcionen normalmente y eso lógicamente ya lo hemos dicho necesita un presupuesto es que muy sencillo un proyecto en este caso de transporte de comunicación que necesita un presupuesto para mejora y no hay más historias vale tanto y así a mí sí que me gustaría que se produjera una situación inédita últimamente en política que es un acuerdo político si estamos todos de acuerdo en que esa mejora cuesta 12 millones de euros estamos todos de acuerdo todos la apoyamos lo que pasa es que no lo verán mis ojos no lo verán mis ojos el día que sí, yo lo vi yo vi yo vi a los sindicatos comisiones obreras su gente podemos PSOE partido popular la foto era espectacular sí, sí, sí Antonio diputación de Toledo políticos periodistas todo el mundo ciudadano pero luego había Ien luego había Ien yo creo que frustrar a la gente de Talavera dándoles informaciones esa es una frustración Claudia y se lo digo a todo el mundo es una frustración ver esa fotografía de todo el mundo de la estación esa maltrecha estación de tren de Talavera que es como la del oeste nunca mejor dicho las películas del oeste una diligencia pues eso sí, bueno, nos reímos pero es que es lamentable yo no me río yo creo que hay que solucionar yo sí me río ya porque la gente se ríe es que tomar o atentar contra la inteligencia de la ciudadanía es grave porque dentro de un año tenemos elecciones lo digo para todos para todo el mundo y atentar contra la ciudad la inteligencia de la ciudadanía es grave y trae sus consecuencias la muerte de un inmigrante o como se les denomina de un mantero o como hemos oído últimamente el latero de origen senegalés la pasada semana en el madrileño barrio de Lavapiés provocó horas después una ola de gravísimos disturbios en una zona tranquila del centro de la capital de España tras las protestas en repulsa por el fallecimiento la muerte en plena calle de Manbemayé un inmigrante sin papeles que falleció de un infarto la controversia de la causa del fallecimiento las distintas versiones lo que algunos medios publicaban la veracidad o no de algunos mensajes en redes sociales y las posteriores valoraciones de partidos políticos han abierto la polémica ya que primero se anunció como una persecución policial de las muchas que se realizan y que vemos en la capital cuando se está vendiendo ilegalmente en la calle aunque el ayuntamiento de Madrid dijo claro que el hombre se desplomó y que no estaba perseguido por agentes municipales un poco después lo que vino después precisamente fueron manifestaciones en Lavapiés apedreo del embajador de Senegal destrozos agresiones a la policía y furia desmedida contra los coches de vecinos que digo yo no tienen nada que ver en esta historia el vídeo que van a ver a continuación grabado por la noche la semana pasada después de la muerte la misma noche de la muerte del senegalés lo dice todo vean no, no, no no, no brutales imágenes además con los gritos de policía asesina policía asesina eran encapuchados Antonio González Jerez fueron tremendas esas imágenes y la que estamos viendo ahora mismo también esto ocurrió la pasada semana después de un brote de violencia tremendo después de casi no saber lo que lo que pasaba porque este hombre desgraciadamente falleció parece ser de un infarto se ha anunciado también que que tenía una información que manejamos y que manejan los medios es que tenía una enfermedad congénita en fin un barrio tranquilo y un brote de violencia y vuelve a aparecer la polémica de la intolerancia la xenofobia la verdad que este asunto nos lleva digamos a muchas muchas partes muchos debates colaterales parte del central yo creo te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de las redes sociales de su utilidad de cómo había cambiado pues este es un caso claro de utilización no mala utilización sino perversa utilización de la noticia porque se produce el fallecimiento de esta persona y rápidamente pues alguien lo que hizo fue lo que se llama fake news una falsa noticia pues difundiendo que teóricamente o supuestamente había sido perseguido y con el ajetreo de la excitación pues había fallecido cuando había testigos que indicaban todo lo contrario entonces esa acusación precipitada yo creo que es un fallo por parte de algunos dirigentes en este caso municipales intolerable que hacían caso precisamente a esta noticia que no eran ciertas antes de esperar a ver que había ocurrido y los medios y además atacar si los medios también debemos contrastar si efectivamente y no avanzar cualquier noticia lo más fácil es atacar a la policía o sea a quien te defiende y quien atendió a esa persona resulta que era la culpable o sea que yo creo que al final este asunto ha causado pues una indignación social para la gente normal por decir así bastante importante y luego hay que hacer alusión también a otra cuestión la aparición de radicales que nada tiene que ver con los senegaleses que son los que aparecer de invitados a la fiesta efectivamente en realizar un trato y todo tipo de destrozos parece ser que alguien quiere reeditar aquello de la calle tomar la calle otra vez te acuerdas sí ese es un debate también importante yo no sé si es porque hay elecciones próximamente también y hay que tener mucho cuidado pues que hay grupos profesionales para este tipo de cuestiones que aprovechan inmediatamente tiene una capacidad de redacción inmediata que es preocupante francisco antes de irnos a publicidad para retomar después ya como tema final hemos visto ese grupo de encapuchados destrozando coches aparcados en el barrio de Lavapiés claro son encapuchados es un vídeo de la policía no sabemos si ese vídeo está protagonizado en esos destrozos de los coches de los vecinos que no tienen ninguna culpa además es un barrio que conocemos que es un barrio tranquilo tranquilo del centro de Madrid en el vídeo se ve como inmigrantes rompen las lunas hemos visto romper los retrovisores al grito de policía asesina aunque una vecina yo he visto esta mañana esta misma mañana del martes sobre la muerte del mantero de Lavapiés que lo que se está contando no es verdad es lo que dice Antonio que los medios también debemos de contrastar antes de lanzar pero ya como Twitter es una fauna y es una selva pues claro se alientan muchas cosas que no son ciertas es lamentable que se convierta finalmente en un nido del odio como que la gente saca lo peor de lo suyo estás oculto tras un avatar y puedes soltar lo que quieras en la sección del diario.es de derechos humanos en desalambre han entrevistado gente del entorno de este mantero que lamentablemente ha fallecido y toda la gente decía que claro que es una pena porque era una persona un activista por los derechos de los manteros que acudía siempre a la asamblea del síndicato de los manteros en Madrid que era muy amable con todos los vecinos y todo eso me gustaría pensar en cómo es el miedo que siendo una persona solamente por ejercer como mantero que es una actividad que bueno está regulada bueno es una actividad pero que también es una cosa de supervivencia una persona que no tenía documentos que nunca tuvo documentos llevaba mucho tiempo en España y cómo será el miedo que siente una persona para llegar a morir de un ataque al corazón eso no me imagino no soy médico pero imagino que eso no ocurre pues que no es el corazón porque nada o sea entra una situación de presión enseguida tratamos ese tema a ver qué es lo que contestan también nuestros tertulianos sobre este asunto analizan opinan con este asunto como decimos una explosión peligrosa en un barrio que había conseguido perfectamente convivir y mantenerse al margen de racismos e intolerancias pero yo lo conozco bastante bien ese centro de Madrid vemos unas buenas recomendaciones y seguimos encendiendo el braserillo la papiés al rojo vivo la semana pasada después de el fallecimiento de un inmigrante senegalés ayer mismo ayer lunes el programa de la sexta al rojo vivo mostró imágenes inéditas sobre la muerte del mantero Mamet Valle que se produjo el pasado jueves 15 de marzo en la papiés y que generó graves disturbios en el barrio madrileño las imágenes demuestran que el mantero senegalés fue atendido desde el primer momento por las agentes de la policía local dependientes del ayuntamiento de Madrid intentaron reanimarle sin éxito una y otra vez después de que este hombre cayera desplomado tras sufrir un ataque al corazón y hemos hablado de las fuentes oficiales y no oficiales que crearon una situación de furia hemos visto antes ese vídeo destrozando coches y retrovisores ahí vemos fuego en el centro del lavapiés como decía Antonio González Jerez del diario ABC pues también esa explosión peligrosa en un barrio tranquilo se produjo con gente que no es del barrio que bueno azuzando a los inmigrantes grupos organizados los inmigrantes que dicen que no van a dejar este caso y que lo van a perseguir bueno pues lo triste de todo es este hombre que lleva 13 años en Madrid y lo triste es que se produzcan los graves disturbios en un barrio como decíamos muy tranquilo pero sobre todo la muerte Genoveva Bueno de Podemos antes decíamos que también los políticos debían de muchas veces morderse la lengua porque todos hemos conocido lo que dijo Jorge García Castaño de ahora Madrid que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid que aseguró que los inmigrantes viven en la ilegalidad lo que decía antes Francisca por un estado que no reconoce a las personas sin papeles y que les obliga a la exclusión a ver lo que está claro es que durante los primeros momentos de la muerte que hay que hay que tener en cuenta que una persona falleció una persona falleció en la calle los primeros momentos fueron muy caóticos fueron caóticos en cuestión de comunicación que si había una persecución que si no que si tal entonces durante ese impas se ha utilizado esa falta de comunicación y de entendimiento que puede ser un fallo puede ser algo aleatorio o no no se sabe porque eso no se sabe si ha sido intencionado si no en ese mare magnum de noticias y de comunicación yo creo que hay que ser prudentes y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque si que es cierto y estoy con lo que decía el compañero que hay gente que aprovecha este tipo de circunstancias para armarla pero no tiene nada que ver o sea no tiene mucho que ver con el barrio es un barrio diverso es un barrio que tiene gente de muchas nacionalidades pero si que es cierto que tenemos una ley y tenemos un estado que criminaliza la pobreza que esta persona que ha fallecido en la calle llevaba 14 años aquí sin papeles y dedicándose a una actividad que se supone ilegal pero que es una actividad que estaba realizando para poder sobrevivir entonces hasta que punto el estado le ha protegido en esta vida que ha llevado aquí 14 años y que ha estado conviviendo con los vecinos de toda la vida de lavapiés claudio alonso bueno vamos a ver yo creo que yo creo que se han dicho muchas cosas y muchas barbaridades a lo largo de estos días y algunos por gente que tiene unas responsabilidades de gobierno inmensas yo oía no leía con lo del tema esto de los twitter leía el retuit que hacía el diputado David Llorente diciendo que este señor había muerto víctima del sistema capitalista atroz señor este señor si si que había fallecido por un sistema capitalista vamos a ver un sistema capitalista que era para contestarle bueno sistema capitalista señor Llorente del cual usted cobra tres mil y pico euros todos los meses sin ningún tipo de problema luego eso una dos evidentemente esto se ha utilizado por parte de algunos de la misma línea ideológica y de tu mismo partido muchos de ellos para intentar levantar la calle y así lo tengo que decir porque además y tres encima lo han utilizado cuando la calle alguna gente se les ha vuelto también en contra y leía las declaraciones del sindicato de Manteros diciendo que hay que pedir responsabilidades a los policías responsables y al ayuntamiento claro el ayuntamiento y la policía local dependen de la señora Carmena dependen de Ahora Madrid dependen de Podemos estos señores de Podemos que es lo que han dicho vamos a empezar a levantar esto porque efectivamente a ver si al final van a pensar que los responsables somos nosotros y también hay una parte y me parece vergonzoso que hayan intentado utilizar esto como movimiento para levantar para generar disturbios para que es terrible y de ahí quedando muy claro que efectivamente el fallecimiento de este señor es absolutamente terrible en las condiciones en las que ha vivido una persona que durante tres veces hasta en tres veces intentó pasar la valla y por fin llega a España que ha estado aquí viviendo 14 años en una miseria muy grave es decir es un caso muy doloroso pero claro de ahí a decir cierto tipo de cosas como que es que España criminaliza la pobreza por favor estamos en los países en los que los niveles de bienestar social son de los más altos del mundo de los mejores de Europa en los cuales tenemos unos servicios sanitarios unos asistenciales inmensos y muy buenos y donde hemos acogido muy bien a mucha gente de otros países y en los que por cierto la asistencia social primera quienes la realizan son los ayuntamientos quienes ejecutan los plis quienes hacen los programas de integración entonces que salgan precisamente los que ahora en el ayuntamiento de Madrid tienen las responsabilidades de gobierno de ejecutar este tipo de cosas a decir que es que el estado lo ha hecho fatal cuando son ellos los responsables directos de este tipo de ejecuciones excepto que este país ha convivido bien y que los inmigrantes en un tanto por ciento elevadísimo conviven con nosotros se integran e incluso ayer precisamente leía también un informe de educación sobre los inmigrantes que hablaba que se han integrado perfectamente también en la educación española Tomás Sánchez PSOE Primero transmitir el mensaje que ha transmitido el Partido Socialista de Madrid que ha sido respaldar la labor tanto de la Policía Municipal del SAMUR de los bomberos de la Policía Nacional hasta caso de las actuaciones de esos días y de los disturbios Segundo transmitir en este caso también que yo creo que es así un abrazo yo creo de todos y de toda la mesa tanto a los familiares como a los amigos como en este caso a los conciudadanos de la persona que ha muerto y tercero yo creo que hay que diferenciar tres ámbitos uno el de los banteros la mafia y su en este caso captación o pobreza otro la revuelta y los disturbios y cómo se ocasionan y cuál es esa situación y tercero la información la información que se lanzó y la repercusión y luego también hay que atacar otra cosa muy clara el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid que también gobierna con Ahora Podemos Ahora Madrid en este caso sí que ha profundizado en ese cambio de políticas de inmigración y ha hablado de ese cambio y ha exigido información clara y concisa de lo que pasó al día de hoy martes nos encontramos en que la investigación de los hechos se tiene que transmitir a una comisión de investigación buen gobierno de esos mismos de esas mismas fuerzas policiales del SAMU etcétera y nos encontramos con una persona que ha muerto fallecida pero lo que sí es incoherente es incoherente que cuando hablamos de pobreza sí que es cierto que el decir que vivimos en un estado en el cual estamos por encima yo tengo un dato reciente y creo que vosotros también que en este caso la población española anda sobre el 29% dentro del umplaz de la pobreza es decir estamos hablando de que hay una población bastante extensa de personas de número de personas que en este caso están conllevando esa pobreza sí que es cierto que hay que tratar ciertos temas como derechos humanos la situación económica y la repercusión de esas actividades y las mafias y las mafias que hay detrás de esas personas que les incitan en este caso y les extorsionan para poder realizar esas actividades y luego por otra parte el intentar compilar todo en una frase diciendo que podemos por ejemplo en este caso pretende levantar la calle pues me parece un poco ya un poco discordante con la realidad que estamos viviendo y más en una ciudad tan abierta como es Madrid Pilar Barroso Ciudadanos bueno desde luego estamos por la vía de efectivamente conocer realmente qué es lo que ha sucedido creemos que efectivamente sucede un hecho que es muy relevante y es que fallece una persona como consecuencia de supuestamente de una enfermedad de una patología anteriormente que tenía anteriormente y por lo tanto entendemos que la policía no ha tenido absolutamente nada que ver pero eso se tiene efectivamente que poner sobre folio es decir no se puede estar tirando constantemente piedras y yo creo que en ese sentido Podemos la función de Podemos nunca ha sido muy correcta en este sentido porque es muy fácil que esta situación se produzca más habitualmente de lo necesario y por qué pues porque efectivamente estamos hablando de un tejido social muy importante de personas con graves carencias sociales económicas que son caldo de cultivo para efectivamente provocar violencia y a la vez de provocar esa violencia que a lo mejor en un momento determinado puede venir bien según parece a algunos partidos políticos el problema es que luego eso se revuelve ¿en qué se revuelve? en más odio en menos aceptación y en menos observar realmente lo que sucede con esta población y es que normalmente vienen a trabajar que por las dificultades que efectivamente pone la ley de extranjería no pueden tener habilitado su autorización de trabajo y residencia y les impide digamos tener una vida normalizada pero hay que tener muchísima precaución porque nuestro país es un país acogedor que en un tiempo muy pequeño ha sufrido ha tenido una afluencia de extranjeros muy importante que hay que asumir pero hay que asumir ordenadamente porque no asumirlo ordenadamente pues puede provocar situaciones que creo que se pueden ir de las manos yo solo quiero decir una cosa y es que se diga que Podemos ha alentado los disturbios en Madrid me parece muy fuerte eso para empezar que es también como decir que cuando se decía que Podemos o Pablo Iglesias había convocado a la manifestación del 8M o que resulta que los pensionistas que salen a la calle también es porque Podemos los convoca y mueve a todos jolín que poder de convocatoria tiene Podemos no sé vamos me parece que se le concede mucho crédito está muy bien en ciertos aspectos pero en otros como este no me parece no me parece correcto sí que es cierto claro que hay que llamar a la calma por supuesto pero las primeras noticias que llegaron con respecto a esta situación fueron de los periódicos que dijeron que había sido una persecución de la policía y que había muerto porque se le había perseguido a la policía luego después resulta que quitan esos tuits y dicen Podemos titulares Podemos llama concretamente el bulo atribuían a un bulo difundido por Podemos los graves incidentes ocurridos me parece muy fuerte como monedero y espinal que me parece que no no es que David Llorente retuiteó en ese momento en la muerte de estos compañeros trabajadores consecuencias directas de las políticas criminales de un estado xenófobo y racismo institucional hoy a las 6 en la plaza navarrería concentración tal tal o sea si por parte de altos cargos de Podemos se llamó a la gente a la concentración en esos momentos en los que según vosotros ahora estáis diciendo que se tenía que haber llamado a la calma no se llama a la calma pero es que estoy mirando los mensajes a una concentración y otra cosa es lo que estáis diciendo no es que lo que estáis diciendo no es el mensaje perdóname criminales de un estado xenófobo y de su racismo institucional no estás llamando a la calma tú no estás diciendo señores vamos a hacer una concentración por un señor que se ha fallecido una cosa es que se llame a una concentración y otra cosa vamos a ver aquí lo que está claro es que una persona ha fallecido por las circunstancias que hay que determinar y tendrá que determinarlo para decir que este es un estado con políticas criminales y el debate yo creo que el debate el debate es que esta persona lo que decía la compañera del diario después de llevar 13 años viviendo después de llevar 13 años viviendo en España después de estar conviviendo con la gente del barrio y estar parece ser perfectamente integrado le da un infarto parece ser habrá que por favor que estoy cuando termine me increpas o lo que quieras bueno perdona me das la réplica o lo que quieras entonces me parece que es que es muy triste y eso pasa no pasa por ciencia infusa eso pasa porque tenemos una ley que no permite a la gente estar de manera ilegal ¿tú consideras que la muerte de este señor ha sido consecuencia de las políticas criminales de un estado xenófobo? yo considero que las políticas esa es la libertad de expresión de mucha gente ¿tú consideras que tú inconsideras ella lo considera o no pero es la libertad de expresión de mucha gente pero estamos hablando de que eso no es la llamada de la profesora para tu pero no un segundo pero que quiero apuntar que ayer mismo tenemos la noticia que ayer mismo los sindicatos de la policía municipal de Madrid han denunciado entre otras personas a Juan Carlos Monedero ex ex representante o representante de Podemos o afiliado a Podemos y también a algunos miembros de la concejalía de seguridad del ayuntamiento de ahora Madrid precisamente por bueno pues insultar y decirle todo de la policía municipal yo creo que al margen de lo que es el debate de la inmigración que sería mucho más extenso y en fin más profundo pero analizando este caso concreto yo de verdad no conozco a nadie no me he cruzado con nadie todavía que por la muerte en este caso si me parece por un infarto de una persona se organice las imágenes que estamos viendo es que yo creo que es inconcebible no conozco a nadie que pueda establecer una proporción entre el hecho luctuoso que se produjo y las consecuencias es inimaginable y policía asesina la policía que atendió a esa persona y el linchamiento del cónsul y el embajador de Senegal y los vecinos sufriendo los desperfectos y demás es que no está en proporción a la margen de que se quiera luego entrar yo creo que todo el mundo trató de aprovechar las circunstancias y se pasó de frenada pero gente pueblos bueno está claro que nos dice una situación como esta empezar a culpar entre partidos a quien han incitado a quien creo que no es la solución no hemos incitado a nadie creo que ciudadanos yo no estoy diciendo eso Claudia por favor pero acabas de decir que Podemos más o menos que se han incitado de las miembros de las miembros de Podemos que sí han incitado a la gente a hacer cierto tipo de cosas infalible creo que tampoco es la solución en este caso me parece que es realmente una situación que se puede haber evitado se puede haber evitado con políticas distintas a la inmigración porque yo como inmigrante aquí en España nunca he sido sometida a este tipo de discriminación pero lo sufrimos de manera constante porque también porque hay políticas que impiden que la gente aprenda que la gente que viene de fuera no somos los malos bueno pues ahora vamos a hacer una cosa para terminar porque nos quedan 6 minutos y somos hoy 6 para opinar y además que siempre el espectador de Teleto le gusta saber lo que pensáis cada uno de vosotros sobre los asuntos que planteamos sobre la mesa en este braserillo Tomás una noticia que tiene que ver precisamente con los inmigrantes y varias valoraciones que se hacen es que necesitamos muchos inmigrantes a colación de las pensiones necesitamos muchos inmigrantes y mucha mano de obra que venga un país que envejece a velocidades de vértigo y que no crece en natalidad y por eso quería que terminemos todos un minuto para cada uno para ver qué pensáis para saber qué pensáis cuál sería la solución cómo hay que acogerlos cómo tenemos que tratarlos y cómo tenemos sobre todo repito acogerlos en un país que necesita mucha mano de obra no solamente acogerlos sino también con políticas como las que se establecieron cuando en este caso estaba el gobierno de Rodríguez Zapatero que eran políticas en las cuales se trabajaba en los propios países con políticas de cooperación y que esas ayudas a cooperación en este caso el gobierno del Partido Popular ha ido eliminando y dejándole un cajón y olvidadas agencias de cooperación que existían anteriormente y en las cuales España era un referente se han olvidado y esas políticas son las que conllevan estos perjuicios en definitiva sí que hay un tema que también creo que es interesante y que es una crítica también yo creo que a todos cuando tú comentabas que Twitter vaya herramienta vaya herramienta en este caso buena y mala las imágenes que anteriormente veíamos había recordado mucho las revueltas de los suburbios de París los suburbios de París las revueltas de Londres y alguna que otra en Bruselas las falsas noticias en este caso o las noticias aparecidas en esa concatenación y la falta de información porque el ayuntamiento también podía haber sido más claro y más sencillo y más directo haber dicho oye ha pasado esto esta es la información y atajamos de esta forma pero la cuestión es que esas revueltas se fueron manteniendo se mantuvieron los vuelos se fueron acrecentando y al día siguiente teníamos un verdadero problema ni intuyo ni intuyo que Podemos quiera levantar la calle sinceramente creo que el Partido Popular sin intuyo ya hemos hecho la firma termina por favor no pero yo creo que pasar el trazo gordo queda muy feo en política y en este caso levantar la calle pues bueno queda mal también la han levantado los sindicatos este fin de semana en este caso por ejemplo en defensa de las pensiones pero bueno pero de otra forma sí que es cierto que la información la claridad y en este caso la repercusión de esa información es muy importante y esa repercusión todos tienen que hacer una autocrítica de lo que ha pasado tanto los periódicos como los partidos a ver si lo consigo con género la política de inmigración yo estando de acuerdo con lo que dice en un primer momento el compañero sí que es cierto que lo que no se puede hacer y lo vuelvo a repetir criminalizar la pobreza la gente que viene buscando un futuro mejor viene para eso para buscar un futuro mejor si se le condena a la pobreza y al ostracismo y a la desigualdad y voy un añadido más tenemos a las mujeres que vienen de otros países a las mujeres que vienen de otros países que además de todo esto que estamos diciendo por el hecho de ser mujer ya tienen doble discriminación doble brecha salarial doble todo eso lo único que se puede que se puede conseguir es que sigan pasando cosas como la desigualdad como que esta persona que llevaba 13 años viviendo aquí o 14 los que fueran de manera ilegal no sea capaz no pueda regularizar su situación eso es inconcebible y eso no se puede permitir las políticas en materia de inmigración efectivamente son el origen y ahí es donde está trabajando el gobierno y lleva trabajando no de ahora sino desde hace muchísimo tiempo es fundamental sobre todo para prevenir el trabajo que hacen las mafias gente que se trae a inmigrantes bajo ecuación bajo amenazas a las mujeres a las que se les trae para luego después prostituirlas y tratarlas de una manera vejatoria tremendamente dura esa es la primera política de inmigración la que se hace en el origen en su país de origen porque esta gente lo que quiere es vivir en sus países con sus familiares con sus amigos y en su entorno eso es lo que quiere esta gente eso es lo primero en segundo lugar me niego me niego a sostener que España no es un país acogedor porque lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo y me niego a pensar que este país no tiene los sistemas sociales suficientes pese a que haya que mejorarlos porque es mentira y porque cualquier persona que pueda estar escuchándonos sabe perfectamente que hay una red de ayudas una red de subvenciones una red de programas una red de trabajadores una red de personas y de administraciones que se dedican todos los días de su vida todos precisamente a ayudar a todas estas personas entonces si Podemos quiere levantar la calle cosa que es su hábito natural y es de donde salieron y donde se encuentran a gusto y lo afirmo sin ningún tipo de rubor pues me parece muy bien pero por lo menos que a la gente que nos pueda estar viendo y que pueda saber perfectamente y sea conocedora de que tiene un vecino que recibe X ayudas legítimamente lícitamente y porque debe de ser así pero que la recibe que tiene cierto tipo de garantías que deben de tenerlas pues las estamos insultando si se les está diciendo por parte de algunos políticos que es que esto no es así y que España es un estado criminal cosa que es mentira Pilar Barroso Ciudadanos lo primero España no es un estado criminal y tampoco es un estado que no acoja a los inmigrantes que tenga una forma u otra de acogerlos yo no, no estoy hablando en general no, te voy a interrumpir estoy hablando en general creo que es un país acogedor y creo que efectivamente lo es porque vienen inmigrantes pero es muy importante la cooperación al desarrollo pero no la cooperación al desarrollo con partida presupuestaria cero como la ley de memoria histórica ¿no? sino con perdona Claudia perdona Claudia sino sino con propuestas reales y con una política real de querer solucionar lo que para nosotros también es una solución y es esa cooperación al desarrollo en el mundo empobrecido porque si no no dejarán de fluir los flujos migratorios serán imposibles de retener porque es inevitable y una vez que están en territorio español hay que intentar en la medida de las posibilidades de cualquier gobierno da igual el signo político que sea dar una vida lo más digna posible a aquellas personas que han decidido tener España como el lugar donde van a vivir inmigrantes breve porque ya como bien has dicho el debate de las pensiones ha suscitado esta cuestión y yo creo que lo fundamental el primer es el orden el orden las políticas de aluvión creo que no conducía a nada sino a complicar las cosas entonces orden por un lado y una legislación eficaz a la hora de regularizar los casos creo que hemos demostrado que en este país acoger a miles y miles de inmigrantes que están aquí en España desarrollando su trabajo desde hace mucho tiempo pero primero orden y una legislación eficaz yo creo que como España ha sido un país de inmigrantes que han ido a otros países a construirlos también a los que se les requería mucho se les requerían muchos datos se les requería muchos permisos y si no tenías trabajo te ibas fuera tampoco es normal que un señor esté aquí 13 años sin papeles y en una situación absolutamente irregular creo que también los gobiernos los políticos los partidos se deben de poner de acuerdo y de toda esa gente que salta a la valla buscando que no buscan otra cosa no se van de fiesta van buscando un porvenir y un mundo mejor y una esperanza de vida lo encuentren pero con condiciones que sí que somos un país que acogemos y más una ciudad como Toledo que ha vivido tanta historia de acogida Francisca desde el diario punto de muchas si termina pero yo creo que lo importante aquí es centrar las políticas en la idea de que somos todos iguales de que un papel o un pasaporte o la falta de pasaporte incluso no determina que una persona sea mejor o tenga derecho a más prestaciones o a más recursos dentro de un país yo creo que es es crucial a partir de ahí de la política de una igualdad general de que somos todos seres humanos te agradezco mucho que hayas estado aquí también a Tomás Sánchez Durán muchas gracias bueno buenas noches muchas gracias Antonio González Jerez muchas gracias como siempre buenas noches Pilar Barroso muchas gracias muchas gracias Clavio Alonso buenas noches feliz semana feliz semana una semana más hemos analizado desde diversos puntos de vista la actualidad más cercana a todos en siete días volveremos a hacerlo aquí en el Braserillo hasta entonces que sean felices Música 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 ¡Gracias!